¡Ve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Saludos, Zuri! Tu Zugún tiene la maestría. Sube a bordo y te llevaré ante Mirak. Ten cuidado. Mírate fuerte. Sabía que ibas a venir. Salona, ¿eres tan fácil de influenciar? No, todavía no. Primero, salvemos a nuestra invadida. Y así el primer sangre de dragón se encuentra con el último sangre de dragón en la cima de Apócrifa. Sin duda, tal y como Germeus Mora pretendía. Es un maestro inconstante, ¿sabes? Pero ahora me libraré de él. Mi hora en Apócrifa ha llegado a su fin. Estás aquí con todo tu poder y, por tanto, bajo todo mi poder. Morirás. Y con el poder de tu alma regresaré a Solstein y volveré a ser el dueño de mi propio destino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chimeladares! ¡Suscríbete! ¡Es un problema! ¡Suscríbete! ¡Estoy creyendo! ¡Suscríbete! ¡¡Otra criatura que quiere morir! ¡¿Creías haber escapado de mí, Mirak?! ¡Aquí! ¡No puedes ocultarme nada! ¡No importa! He encontrado a un nuevo sangre de dragón para que me sirva. Que se la recompense por sus servicios, igual que a mí. Mirak soñaba con rebenarse contra mí. Aprende de su ejemplo. Sírveme con fidelidad y seguiré recompensándote adecuadamente. ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Con independencia de si tenías otros motivos para ello Has prestado un gran servicio a los Skull No olvidaremos lo que has hecho Una cosa más, camarada de los Skull, si quieres Ya sé que no es asunto mío, pero... Puedo ofrecerte un consejo ¿Un aviso? Como chamán de los Skull, velo por el bienestar espiritual de mi gente Aunque no seas Skull, eres camarada de los Skull Y por eso te daré este consejo Germa Mora te ha obligado a servirlo para derrotar a Mirak No dejes que te tiende más por ese derrotero El Creador te convirtió en sangre de dragón con un propósito más elevado No olvides eso, que el Creador te acompañe, camarada de los Skull No одна rindicaais Precprecd El Creador Ya! No Universidad Gracias.